Hay gordos que te dan buena suerte si le sobas la panza, pero hay otros que si se las rascas, te hacen millonario. Ahora el gordo te da 75 mil pesos que puedes ganar al instante, o con cruzar en la tele y ganar mucho más. Pégale al gordo, pégale ya.